Ayer también dabas unos cálculos, Santiago, respecto del voto de confianza que el día de hoy se va a solicitar en el Congreso de la República. Y aunque pareciera, algunos calculan que se lo van a dar o que va a ser raspando prácticamente, lo cierto es que continúan los cuestionamientos respecto de ministros y hay incluso para los próximos días mociones que se van a debatir en el Pleno. Sí, anoche vimos al ministro de Salud, Hernán Condori, que quiso jugar una carta para tratar de convencer al legislativo de que lo mejor es que él se quede en el cargo. Es decir, Hernán Condori se defiende y saca un video en el que hace una especie de anuncios importantes y también tiende una mano al Congreso. Dice, tenemos que trabajar con el legislativo. Ojo, el ministro de Salud, Hernán Condori, decide no hablar con la prensa. Emite sus opiniones a través de videos, los cuales suelta o envía a las redacciones, pero no hay este intercambio. Esto ya es un patrón también en la cartera de salud. Pero escuchemos lo que dijo Hernán Condori, porque anunció una inversión importante en centros de atención primaria de salud. Ojo, el lugar donde quiere ejecutar estas obras. Y también anunció castigos para los involucrados en el VacunaGate en el entorno del Ministerio de Salud. Escuchemos lo que dijo el ministro. Al Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, inicie las acciones técnico-normativas para el impulso de las inversiones en el primer nivel de atención, para la elaboración de expedientes técnicos, para el mejoramiento de los establecimientos de salud de Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, Lima Este, es decir, todo Lima Metropolitana. Hoy he firmado las sanciones de responsabilidad contra los altos funcionarios investigados en el caso VacunaGate. Me comprometo a trabajar de la mano con el poder legislativo por el bienestar de la población. Bueno, bastante comunicativo trata de, ¿no?, con las manos, hacer estos movimientos, evidentemente, lo hemos visto así, ¿no?, además, muy expresivo desde sus primeras apariciones. Quiero trabajar con el legislativo, decía el ministro de Salud Hernán Condori, un ministro que posiblemente pueda ser censurado el día jueves precisamente en el legislativo. Es decir, el ministro quiere dar estas buenas noticias de que va a invertir un dinero que no se estaba invirtiendo en atención primaria de salud y también se quiere mostrar como una persona que combate la corrupción sancionando o firmando las sanciones a aquellos que participaron en el VacunaGate, en este salto de cola en las primeras vacunas que llegaron al país. Al final hace esta mención de que queremos trabajar con los congresistas. Bueno, el ministro de Salud ha tenido reuniones con algunas bancadas, reuniones para ver si puede persuadir a los congresistas de no votar a favor de su censura. Recordemos que luego de la sesión de confianza que tendremos hoy a partir de las 4 de la tarde, el día jueves, tenemos esta vista de la moción de censura en contra del ministro, precisamente, el ministro de Salud Hernán Condori. Así que veremos cómo va a finalmente terminar la relación de este titular del sector salud con las fuerzas opositoras que están promoviendo su censura. Lo que queda es solo pedirles a todos que nos acompañen a partir de las 4 de la tarde en las redes sociales de Latina, cuando estaremos en vivo, Fátima, con este momento importante que es la sesión del voto de confianza en el Congreso. Veremos si pasa raspando el gabinete de Aníbal. Esto te quería preguntar, Santiago, porque evidentemente hay gente que nos sigue en las redes sociales, por favor, para que nos precise los horarios en los que vamos a continuar con, digamos, esta cobertura del voto de confianza. Se va a mover buenas nuevas, malas nuevas, continuar al mismo horario, vamos a hacer con el digital. Cuéntanos un poquito, por favor, y es la invitación. Sí, tenemos previsto, digamos, tener la transmisión del Congreso desde que inicie la sesión y eso estará disponible en las redes sociales de Latina, en el Facebook Live, en el YouTube de Latina Noticias. Como pasa en estos momentos, lo importante es mostrarles todo lo que ocurre en el Congreso durante este evento y a las 7 de la noche, por supuesto, estaremos con Ana María Vendezú en Buenas Nuevas, Malas Nuevas, para quizás hacer un pequeño resumen o comentar lo mejor de la sesión que va a haber en el Congreso, porque, por supuesto, la oposición política va a hablar, van a decirle algunas cosas al gobierno. Desde el premierato también se van a escuchar algunas ideas. Va a ser un momento de intercambio político que no se lo pueden perder. Estará en las redes sociales de Latina desde las 4 de la tarde, Fátima. Perfecto. Gracias, entonces, Santiago. 4 de la tarde y 7 de la noche en Latina Noticias. Muchas gracias, Santiago.